con una economía fuerte y con inversiones que nos hacen mantener la fe en nuestro Estado que va creciendo. Quiero comenzar por agradecer a todas aquellas empresas que con ese entusiasmo desinteresado han tomado la decisión de que es un momento coyuntural en el cual debemos trabajar por Chihuahua, sumándose a un esfuerzo entre la Cámara, Municipio, Gobierno de Estado, Gobierno Federal, para poder llevar a cabo esta feria en la dimensión y magnitud que el Estado más grande de la República merece. Al principio nos parecía un riesgo difícil de alcanzar, porque ya no se habían realizado eventos de carácter industrial de esta magnitud en Chihuahua. La falta de recursos ha sido un ingrediente que nos ha hecho pensar de manera diferente, en donde sin soberbias ni protagonismos podemos unir esfuerzos para un bien común. Muchas gracias, de verdad, a todos los que hicieron posible la realización de este evento. Siempre hemos reconocido la importancia del diálogo industrial, porque sabemos que es justamente en el diálogo donde se manufacturan los grandes proyectos de Chihuahua. Y es en las acciones como esta donde se transforma la economía del Estado.